Cerca de 80 niños se vieron beneficiados este jueves con la tradicional fiesta navideña que la Pastoral Penitenciaria realiza en pro de ayudar y darles una alegría a las familias de los que ahora están privados de libertad. Las organizadoras son estas mujeres laboriosas y también agentes de pastoral, cuya meta principal es llevar un poco de alegría a los niños generaleños, en una época donde los menores generalmente esperan ese regalo o esos momentos de esparcimiento y diversión. Eso representa el amor de Dios, de muchas personas que aquí no están, que son las que debían de salir en la cámara, pero es el amor de Dios reflejado en obras de caridad. Esta es una obra de caridad que tiene la Iglesia Católica de parte de la Pastoral Penitenciaria y entonces nosotros trabajamos para colaborar con algunas de las personas, ¿verdad? Ojalá pudiéramos a todas. La madre queda sola en la casa con la carga de los niños y todo y el marido está ya en la prisión. Entonces nosotros hacemos de lo mucho que se puede hacer un poquitico, un poquitico porque hasta donde nos dé la cobija económicamente. Durante la fiesta se repartió queque a los menores, confites, hubo dos piñatas y se celebró una eucaristía. También se repartieron diarios a las familias. La fiesta, aunque pequeña, llenó de mucha emoción a los dedicados. Ya y no, que aquí está muy lindo todo porque gracias a Dios a los chiquitos los atienden muy bien y les dan regalitos y les tienen comida de todo aquí y está muy lindo todo. Para nosotros es algo muy lindo. Y agradecerle a todo el personal de aquí de Sinaí, de la Iglesia Sinaí, que les hacen la fiesta a los niños y muy agradecidos todos las madres de familia. Bueno, es una alegría para todas, para yo como mamá y para mis niñas. Es una alegría, un ratico de compartir con todos. Y les agradezco a todos los que organizan todo esto. Bonita. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Todo. ¿Ya lista para tirarse la piñata, agarrar con fichas? Sí. Pero usted puede hacer que el próximo año esta fiesta sea mucho más grande, pues en la pastoral penitenciaria están en búsqueda de padrinos y madrinas que quieran colaborar y dar una mano extra para las fiestas y donaciones. Para que se haga una idea, de momento solo cuentan con 10 padrinos, quienes colaboraron con la organización de esta fiesta. Bueno, la colaboración es solamente que se les abre el corazón a personas que pareciera que mucha gente dice, ay, pero dice que está bueno que esté ahí metido, pero cuántas veces nosotros estamos a un paso de eso nada más, por lo que sea, por ambición o por lo que sea, pero estamos a un paso. Entonces, esos padrinos y madrinas tienen que moversele el corazón y entender que queda la señora afuera, queda con la carga social completa de alquiler de casa, de pagar teléfono, pagar luz, todos los servicios y también la escuela. Entonces, esos padrinos y madrinas que son muy poquitos, porque ahorita tenemos, contamos como con 10 apenas y sin embargo vea como Dios nos bendice, ¿verdad? Entonces, esos padrinos y madrinas que nosotros deseáramos son personas que tienen que moversele el corazón sobre privados de libertad. Si usted quiere convertirse en padrino o madrina de esta organización, puede llamar al 2771-1567.